Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes en este vídeo voy a darles donde ver y también les voy a dar los horarios de los juegos panamericanos lima 2019 hoy 26 de julio es la inauguración en perú lima lo harán en movistar deportes en también en panamericana tv perú en argentina lo pasarán en pública argentina y tss sport en brasil lo pasarán en redes récord en canadá univisión canadá y cvc radio canadá chile chile visión cnn chile y cdf colombia win sport claro sport fox sport y señal colombia costa rica repretel ecuador ecuavisa eeuu espien de sportes univisión méxico claro sport espien 1 y televisa paraguay la tele y tigo sport puerto rico espien deportes república dominicana digital 15 uruguay canal 43 btv venezuela la tele tuya guatemala canal 6 nicaragua canal 7 le voy a dar los horarios que en toda centroamérica lo pasarán a las 17 horas perú 18 horas local colombia 18 horas méxico 18 horas puerto rico y venezuela canadá 19 horas república dominicana paraguay a las 19 horas argentina 21 horas chile 20 horas estamos hablando que en españa lo pasarán a las 23 horas ya un poco más tarde por el país si en tu casa no tienes cable pero tienes wifi te vas a ir a google vas a poner juegos panamericanos lima 2019 marca claro en marca claro va a estar pasando minuto a minuto por cada juego bueno amigos de noticias esta es la información que les tengo a ustedes sabemos que se vienen que van a participar al menos 6 mil 700 deportistas de 41 países diferentes esta es la información que le tenemos por el momento yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo